En el texto ese tú pones unos fragmentos enigmáticos, epígrafes japoneses, literatura japonesa. Entonces estás totalmente seducido por esa mirada, pero instalas una valoración del vacío que te permite escribir de otro modo sobre Vilche, sobre todo en relación al vacío. Es que ahí pasan cosas muy interesantes. Yo creo que cuando se hizo la primera retrospectiva de Vilche en el Bella Arte y se mostraron los dibujos, ahí hay muchos dibujos que son realmente caligrafías. ¿De qué era que yo fui curador? Exactamente, sí. Se te había olvidado. Ahí, por ejemplo, hay muchos dibujos que tienen que ver con la caligrafía japonesa. Desde el punto de vista de cómo Vilche observa el paisaje de Concepción, de la ribera, de la laguna. Yo no lo había visto así. Claro. Lo admito. Yo no lo había visto así. Claro, claro, claro. Entonces ahí Vilche lo que hace al dibujar es, volvemos a la idea de abstraer, no como reducir, sino separar. Y va separando lo que él considera es importante para construir la imagen visual. Entonces son rayas. Y esas rayas dan la referencia, en este caso, a la ribera, al junco, al cielo respecto al territorio, etc. Yo creo que cuando él hace la serie de los retratos, en la serigrafía de los 70, hace lo mismo. Toma el perfil de su rostro y va jugando con el vacío. O sea, no con la silueta, sino con el perfil, con la línea que construye lo uno y lo otro. Y somos nosotros los que decimos es el rostro, es la bala, es el orificio, es la mano, es el alcance, es la lejanía. Eso, bueno, él es muy japonés y te tengo que confesar que la obra que más me gusta de él es una que se llama Eclipse. Eclipse, que es su rostro en dos tonalidades y que hay una versión en serigrafía del año 76 que él aparece con un plato. Y de la cual él solo tiene una obra porque es una edición que él hizo para el Museo de Arte de la Tertulia. Y que fue una especie de beneficencia. Entonces él donó y se quedó solo con una obra que está en su casa. Y que yo siempre le he querido tener. Y la otra es en un portafolio que nunca se hizo en la Católica que era la creación del mundo. Donde él nuevamente aparece el día y la noche con esta idea del Eclipse. ¿Por qué me gustan esas dos obras? Por sobre todo, porque hablan de eso, del todo y la nada. Como de lo que hay y lo que no hay, del vacío y del lleno. Pero luego trabajaste con él en la exposición de la Gabriela Mistral. Sí, claro. Sí. Háblame del jardín, ya te diré por qué. Ah, no, es que ahí los dos tenemos una fascinación por el jardín. Yo creo que mi gran enseñanza en Japón como artista fue llevar la geometría a la estética de los jardines. Porque la estética de los jardines en Japón, sobre todo los jardines zen, tienen que ver con la presencia y la ausencia de los elementos que constituyen el jardín. Que es una idea de hablar del orden respecto al desorden, de cómo nosotros vemos el mundo. Entonces yo llevé la estética y la geometría a la idea del jardín, producto de la vida en Japón. Y cuando volví, bueno, me reencontré con Eduardo. Y él estaba en Chiloé. Me dijo, me voy a Chiloé porque me gusta la naturaleza, pero voy a construir un jardín, me dijo. Quiero hacer un jardín. Y construir un bosque. Claro, claro, yo todavía no lo he podido ver, pero me dicen que es increíble. Yo lo vi. Como estudio color y todo. Yo lo vi, discutí con él en el fondo, dije, Eduardo, vamos a hacer una exposición, pero no quiero hacer una retrospectiva. Le expliqué que quería hacer una exposición sobre su pensamiento visual. Claro. Y coincidió con que fui a inaugurar la 30ª versión del Museo de Arte Moderno. Claro, en Chiloé. Viajé, le digo, estoy allá, te puedo ir a ver, ven a verme, todo muy formal, una de la tarde. Y llegué a... Ay, qué increíble. Almorzamos, conversamos, y de repente me dice, ya, ahora te voy a mostrar una cosa. Y partimos a ver toda la tarde el bosque. Ah, espectacular. Cuando regresamos a tomar té, ya, yo ya sabía qué era lo que había que... Mostrar. Ay, qué bonito. En el fondo, el bosque. El bosque. Claro. Y luego organicé para Semana Santa una visita con Hugo, con la Paula del Sol y con Hugo Robles para grabar. Y grabamos allí. Fectacular. Entonces, en la exposición que vamos a hacer, esas imágenes ocupan un lugar central. Reponderante. Cómo lo vamos a hacer, cómo, ya, ese es otro problema. No, es en la producción, la pues tenés... Pero, no, porque todo el mundo espera algo más clásico del propio Vinci. No, no. Ya, en fin. Pero es esa fascinación por el bosque, por la manera de ordenar, de medicina. Siempre hay que cantar con unas tijeras aquí. Claro. Porque hay que cortar el camino, reabrir, en fin. Claro. Espero yo que sea más bien significativo y debo escribir algunas cosas al respecto. Pero te lo quería mencionar. Hay un nido. En efecto, fuimos a... Ah, qué lindo. Desde su casa, que es en el fondo una gran embarcación invertida y un galpón al mismo tiempo, pero convertido en love. O sea, una cosa muy Vilches también. Claro. Muy, muy... Muy irracional, muy, muy... Muy Vilche Alicia. Claro. Y de hecho se llama Villa Alicia. Villa Alicia. Mira, como... Villa Alicia en Chiloé. Claro. Entonces, está el bosque. Qué lindo. La casa está en una esplanada. La casa ocupa un espacio en relación a una esplanada larga que empieza a bajar. Y baja hacia una quebrada que termina en un... En el bosque. En un fango, en una especie de riachuelo en donde todo el piso está podrido, está inestable, hay barro consolidado. Entonces, comienza a construir caminitos de madera. Ves, pum, va armando. Y luego, arma, escalera y miradores para poder ver el bosque a media altura, que uno nunca lo ve. Exacto. Y descansos y todo. Entonces, es un diagrama muy impresionante. Vamos a ver qué significa. Vamos a poner el bosque de... Que ya no es un jardín. Es un bosque. Es un bosque. Precioso, porque en el fondo es como la culminación de su obra. O sea, visto así, ya es como el legado. Es como... Ese es como su mensaje al mundo. Eso es muy lindo. Y, ¿la muestra cuándo va a ser? En noviembre. Acá. De 21. Excelente. No, en el tranque, en lo Balenicea. Ah, qué bien. En lo Balenicea. Ah, excelente. Súper. Todo por hoy.